Viernes 19 de diciembre de 2014, estas son las noticias. Hipólito Mora anuncia que le fue girada orden de aprehensión, que no me vuelvan a encarcelar de forma injusta, señala tras sepultar a su hijo Manolo. Ya se tiene definida la situación jurídica de todos los involucrados en el enfrentamiento de la ruana, afirma el comisionado. Partidos de oposición demandan al INE no percibir como hechos aislados los temas de seguridad. La Iglesia Católica clama, ya basta, no queremos más sangre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV. Mi nombre es Mónica Mori, les saludo con aprecio como todos los días a través de este portal informativo www.respuesta.com.mx. Recuerde que transmitimos este noticiero desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México, y esas son las noticias al día de hoy. Hipólito Mora anuncia que al parecer le fue girada ya una orden de aprehensión, que no me vuelvan a encarcelar de forma injusta, clama, después de haber sepultado a su hijo Manolo Mora. Gracias a uno de sus contactos, Hipólito Mora Chávez, dijo que se enteró que la Procuraduría de Michoacán, al parecer, ya le había girado orden de aprehensión en su contra, luego de haber sepultado a su hijo Manolo Mora Moreno, abatido en la balacera del pasado martes, ocurrida en esa población, donde perecieron otras 10 personas. Comentó que después del tiroteo registrado, donde perdió a su descendiente, ya no le sorprendería ningún tipo de reacción de parte del gobierno. Créanme que no, no me sorprenderá lo que haga el gobierno, después de todo esto, de la balacera, no me va a sorprender el resultado, al tiempo en que dejó ver que teme un montaje en su contra. También manifestó que, espera, no lo vuelvan a encarcelar de forma injusta. Ya estuve preso injustamente, ojalá y el gobierno no tome otra vez esa misma acción, aseveró. Con información de Red, 113 Michoacán, Voz, María Selvarela. Ya se tiene definida la situación jurídica de todos los involucrados en el enfrentamiento en La Roana. El comisionado federal dijo que dejará que terminen los sepelios para dar un plazo para que los indiciados se presenten ante un juez. El comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, informó que la Procuraduría General de Justicia en el Estado ya tiene definida la situación jurídica de todos los involucrados en el enfrentamiento que hace unos días se registró en la tenencia de La Roana, en el municipio de Buenavista. Sin embargo, no precisó cuántas órdenes de aprehensión hay ni de quién se trata. Señaló que dejará que terminen los sepelios para dar un plazo para que los indiciados se presenten ante el juez, por lo que seguramente entre lunes y martes, y de no ser así, se girarán las órdenes de aprehensión. Aseguró que todos tendrán un proceso con justicia y apegado a la ley, y que no será una cacería de brujas. Informó que a cuatro días de los sucesos se tienen 113 declaraciones ministeriales y 201 pruebas periciales y que han entregado sus armas a 56 personas. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. Partidos de oposición demandaron al Instituto Nacional Electoral no percibir como hechos aislados los temas de seguridad. Los representantes de los partidos de oposición demandaron al Instituto Nacional Electoral que no perciba como hechos aislados los temas de seguridad, sobre todo después de la advertencia que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre reforzar la vigilancia en cuatro municipios de la entidad. Al respecto, Jorge Portes, representante del Partido del Trabajo, demandó textualmente que la inseguridad no se minimice y se tomen las acciones necesarias con los órganos de seguridad para garantizar el sano proceso electoral. Por su parte, el representante del Partido de Acción Nacional, Marco Tulio Chacón, demandó que se realice un monitoreo de todo el Estado, pero principalmente de Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec. A su vez, José Juárez Valdovinos, del Partido de la Revolución Democrática, pidió al órgano electoral federal que realice las acciones necesarias para que la inseguridad no se inmiscuya en el proceso electoral del 2015. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela. Las corridas de autobuses hacia Tierra Caliente y en general a todo el Estado trabajan ya con normalidad, eso lo asegura el exlíder de empresas de autobuses de la entidad, Arcadio Méndez. El exlíder de las empresas de autobuses de la entidad, Arcadio Méndez Hurtado, informó que tras los enfrentamientos sucedidos el pasado martes 16 de diciembre en La Ruana, los transportistas suspendieron las corridas durante ese día. El miércoles 17 comentó que el Estado estuvo bloqueado con 10 retenes, por lo que no había forma de circular, y aunque para el jueves ya estaban liberadas las vías de comunicación, por prudencia nada más llegaron hasta Apatzingán. Hoy ya regresaron a la normalidad, aseguró Méndez. Sobre el enfrentamiento opinó que era obvio que sucediera porque no puede haber dos jefes en un mismo lugar, no funciona, dijo. Asimismo consideró que las autoridades ya sabían, porque los involucrados ya lo habían hecho público. Es por eso que precisó que en el conflicto la autoridad fue omisa. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela. La Iglesia Católica clama, ya basta, no queremos más sangre, y llama a la reconciliación. No queremos más sangre, no queremos más muerte, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor ni más vergüenza, exigió Monseñor Alberto Suárez Inda tras los hechos ocurridos en La Ruana el martes, y comparó este enfrentamiento entre hermanos sujetos al orgullo, como el pasaje bíblico de Caín y Abel, la Iglesia Católica se solidariza con las familias que sufren la pena de sus muertos o desaparecidos, y llamó a la reconciliación y a la conversión, recordando que el Señor es nuestra paz, las armas no son la solución, y las balaceras alimentan el miedo. Alertó e hizo votos, porque no haya más un Caín que asesina a su hermano, y volvió a llamar a la reconciliación, y a ver siempre el rostro de Jesús en el semejante, tras enviar sus condolencias a las familias que sufren por haber sido víctimas del dolor. Pidió no dejar de orar por la paz en Michoacán. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela. La Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán se pronunció porque triunfa el candidato del partido de izquierda a la gubernatura estatal. La Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán manifestó por primera vez su participación activa en el proceso electoral, asegurando que trabajarán para que el candidato del partido de izquierda llegue a la gubernatura del Estado. Así lo dio a conocer Javier Maldonado Torres, secretario general del Sindicato de Salud y presidente de la Asociación de Trabajadores del Estado, quien estuvo acompañado por Jesús Luis García Rojas, coordinador de los jubilados y pensionados y sectores activos de la educación en el Estado, de Rafael Flores, secretario general de Telefonías de la República, sección 22, de Ernesto García Durán, presidente de la Organización de Colonias Unidas, y de Braulio Aguilar Torres, representante del Bloque de Transportistas del Estado de Michoacán, aseguró que formarán cuatro comisiones, política, proyectos de gobierno, electoral y de gestión. Con información de Debbie Vega, voz María Selvarela. No hay en Michoacán un control eficaz de los albergues, reconoce Katherine Ettinger de Jara. La presidenta del sistema DIF estatal, precisó que con la nueva ley de protección a niños y adolescentes, se tendrán que buscar mecanismos para supervisar todos esos lugares de asistencia social. La presidenta del sistema DIF estatal, Katherine Ettinger de Jara, reconoció que en Michoacán no se tiene un control eficaz para tener un control de los albergues. Sin embargo, precisó que para el 2015, se prevé con la nueva ley de protección a niños y adolescentes, se tendrá que buscar mecanismos para supervisar todos estos lugares de asistencia social. Luego de que el propio gobierno del Estado, presentó al Congreso local, un reporte sobre las condiciones en las que se encuentran, los distintos albergues de la entidad, el cual arrojó que 85% de estos están sin supervisión y no se tiene información de cómo operan, mientras que solo el 15% restante conocen las condiciones. Katherine expuso, la nueva ley de protección a niños y adolescentes da facultades al DIF para la supervisión de albergues. Sabemos que era un vacío y el año que entra, vamos a tener que buscar mecanismos de supervisión puntual de los albergues. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Y hoy anunciaron el programa El color de los valores para sensibilizar a niños y adolescentes sobre el tema. Se organizarán concursos de cuento, cartel, dibujo y canción. Con la finalidad de sensibilizar a los niños y adolescentes sobre el convivir en la sociedad con valores, el sistema DIF estatal iniciará en el mes de enero del próximo año la campaña El color de los valores. En rueda de prensa, autoridades de la dependencia dieron a conocer los pormenores. Mariana Sosa Olmeda explicó que la finalidad de esta campaña, que consistirá en organizar concursos de cuento, cartel, dibujo y canción, con el tema central de siete valores, uno para cada día de la semana. Y en el mes de marzo, se entregará un reconocimiento a miembros de honor que serán postulados por sus propios compañeros. Luego, la actividad será permanente durante el 2015. La finalidad es llevar a las tareas cotidianas siete valores como la amistad, generosidad, integridad, respeto, responsabilidad, tolerancia y trabajo para cada día de la semana, dijo Sosa Olmeda. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. Cuatro empresas fueron timadas por asesores falsos que se hicieron pasar por personal del Comité de Adquisiciones del Gobierno Estatal. El Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo les aseguró a los empresarios michoacanos que no permitirán que se hagan cosas indebidas, ya que tienen registros de cuatro empresas que fueron timadas por asesores falsos, que se hicieron pasar por personal del comité, por lo cual ya existe una denuncia penal en contra de quien resulte responsable. Edgar Martínez Altamirano informó que el comité no tiene personal administrativo que visite a domicilio, ello porque han recibido el reporte de cuatro empresas que accedieron a instruirse por un supuesto asesor que se identificó como parte del CAPE con un papel falso. Esta persona pidió 500 pesos por asesoría y lo más grave fue que le solicitó documentos de la empresa que se llevaron ilícitamente. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela. El Ayuntamiento moreliano tiene en este momento 40 millones de pesos disponibles que pueden prestar a empresas morelianas con tasas de hasta el 6% anual. Gracias a los convenios y la colaboración de financieras privadas, el Ayuntamiento de Morelia tiene en este momento 40 millones de pesos que puede prestar a empresas morelianas con tasas de hasta el 6% anual. Según sea el programa, indicó en entrevista Luis Navarro García, secretario de Fomento Económico del Gobierno Municipal. Explicó que el municipio tiene programas o convenios con Cifinancia. Este, a su vez, tiene programas como Confianza en las Mujeres, Programa de Financiamiento a la Microempresa, que son créditos desde 1.000 hasta 30.000 pesos para mujeres emprendedoras de la zona urbana y rural que tengan un negocio establecido y la tasa de interés es de 1% mensual. El Programa de Desarrollo Empresarial ofrece préstamos de los 1.000 hasta los 20.000 pesos con la tasa anual de interés del 12%, entre otros. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela. Le deseo que pase un excelente fin de semana y le espero sin falta el próximo lunes aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta la próxima. ¡Gracias!